Nos acompaña en esta oportunidad Martín Marcetti, pertenece al programa de malezas de Aprecid. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido. Bueno, gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿cómo vienen siguiendo de cerca ustedes este tema, esta problemática de las malezas? Que a más de uno le trae muchos problemas, ¿no? Bueno, nosotros hace ya casi cuatro años que es un programa dentro de Aprecid, el tema de malezas, que el nombre masivo es REM, la red de malezas, así se llama la web y todo nuestro trabajo lleva ese nombre. Y bueno, arrancó con la idea de que esto iba a ir incrementándose y así fue lamentablemente, más de lo pensado quizás. Con un objetivo de prevención, que bueno, que es arremar en dulce de leche, digamos, cuesta mucho. Pero bueno, los cambios llevan su tiempo y hay un inercio que hay que torcer. Bueno, la clave aparentemente es el tema del manejo, digamos. Pasa por el hecho de una inversión, más o menos plata a la hora de invertir, porque el arado parece que quiere volver de a poco, digamos. ¿Cómo se le llama el resto? Hay una gama importante de situaciones, digamos, y entonces es difícil generalizar. Hay situaciones, prendí a fuego, llamándolo, de zona extrapampeana, donde los números no dan, las malezas colonizaron, entonces en una situación así es muy diferente a un lote en Salto, provincia de Buenos Aires, que tengo alguna rama negra. Entonces, con un diagnóstico así diferente, también las soluciones van a ser diferentes. Entonces, no se puede generalizar. Obviamente el manejo es la clave y el manejo a mediano y largo plazo, que no es sencillo de implementar, porque la realidad te lleva a que vos decidas lo que vas a hacer esta tarde, ni siquiera mañana. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que estamos manejando sistemas biológicos que no entienden de tiempo financiero, digamos. Entonces, hay que cambiar el chip y decir, bueno, si yo no me adapto a eso, la moleza me va a ganar. Claro. ¿Y ustedes qué les aconsejan a los productores, digamos, cuando se encuentran en un caso así, digamos, límite, que, ¿qué hago, digamos? ¿Dejo que el pasto ruso me avance o qué hago? Bueno, por eso, esta diferenciación en situaciones y entonces, si a presidio dice, ah, bueno, esto movelo, es decir, ah, a presidio recomiendo mover. Y no es el mensaje en absoluto. Sí. Lo que, nosotros siempre recomendamos la prevención que va a tener un impacto mucho menor y más barato. Claro. Y la solución va a ser mucho más efectiva. Sí, lo que podemos ver es que hay manchones que hoy ya entraron y no hay otra herramienta química en algunas situaciones puntuales. Sí. Y uno va a ver que dice, bueno, si es un manchón, hacelo para prevenir de que se expanda. Claro. Pero no es que esa es la práctica que recomendamos para los 20 millones de hectáreas que están sembradas en Argentina ni por casualidad. Claro, seguro. Y, ¿cuál es la problemática más importante que ustedes ven en los productores? Digamos, ¿qué seguimiento les recomiendan? ¿Por dónde van, digamos, ustedes? Una cosa que sacamos un poquito que es un protocolo de monitoreo, creemos que es la base. El monitoreo de maleza hoy es una práctica no muy difundida o en calidad, sino que se hace muy ligeramente. Sí. Y, bueno, es una práctica que es el paso número uno para después hacer un manejo, porque si no sabemos qué tenemos menos vamos a ver qué hacer. Claro. Y, bueno, y internalizarse que es un problema, eso también nos parece que es importante. Porque muchos lo aprendieron en zonas donde el problema es serio, pero hay otras zonas donde todavía se menosprece y se piensan que tres matas, sorbo, alepo, resistente, no genera nada. Claro. Y esas tres matas hoy son el potencial de dentro de tres años o cuatro. Sí, sí. Y quizá la amenaza más grande es el yuyo colorado hoy, que es resistente a glifosato, que tiene una velocidad de crecimiento muy grande y aquellos que dudan pierden el ramo. Entonces, en esos casos hay que poner toda la tecnología, el conocimiento, estarle arriba y los recursos que haga falta a manejar un problema de esa manera. Claro, o sea, una mirada primaria que puede reemplazar el análisis de suelo para los fertilizantes, pero estar atento y seguir de cerca la problemática. Exactamente. Y la capacitación o el profesional detrás del lote, digamos, eso es algo que un poco quizás se había perdido por la simplificación del sistema y que casi cualquier persona lo podía hacer y hoy uno se da cuenta que hay que tener mucho conocimiento y hasta los propios técnicos están capacitándose mucho porque tienen más preguntas que respuestas. Y bueno, en eso tratamos de colaborar junto a otras instituciones y empresas y demás, de que eso se haga lo más rápido posible y hay un interés enorme por parte de los técnicos que día a día tienen que resolver situaciones. Seguro. Bueno, y para terminar, Martín, lamentablemente este año es un año muy particular con este tema que estamos hablando. ¿Cómo ven la campaña? ¿Cómo se está desarrollando esta primera etapa de la soja? Bueno, todos los años son diferentes. Siempre hablamos de años normales y al final parece que el año normal no existe. Sí, no normales, sino de general. Este año no es normal porque llovió un poquito antes, el otro después. Al final parece ser que todos los años son normales. Pero este año hay una gran diferencia entre ambientes. Si vamos a las zonas que estuvieron inundadas, hay zonas que estuvieron con agua desde el otoño, o sea, donde no se pudieron hacer tratamientos y demás. Otras zonas tuvieron muy buenas condiciones, o sea, se pudo manejar bien y hace esa diferencia. Siempre es preferible un año húmedo y un año seco, porque en un año seco las aplicaciones no funcionan mal. Claro. Bueno, y demás, así que es preferible esto. Lo que pasa es que en superficie cada vez estamos más complicados porque las maestras crecen en superficie y un problema serio que tenemos es la dispersión a través de cosechadoras también. Sí, sí, las pérdidas. Que año a año hace que en zonas donde no se sabía que había un problema aparezcan y bueno, hay que estar justamente por eso recomendamos el monitoreo para detectar los primeros casos y que de esa manera se puedan parar en ese estadio. Seguro, seguro. Bueno, un gusto como siempre y hasta cada momento. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.